¡Abre tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Habla, habla! ¡Que ya también estoy haciendo el video! ¡Hola, hola! 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 ¡Habla con... ¡Habla con rabia, ahí te sale! ¡Hola, Yolanda, papi! ¡Hola! ¡Damos la petición de matrimonio de Giovanni! ¡Hola! ¡Estamos en la montaña del oso! ¡Estamos en el cumpleaños de Giovanni! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡36! ¡Sí! ¡Ay, Giovanni! ¿Cuál es el... el... el wifi? ¡No! ¡Están bailando! ¡Están bailando por allá! ¡Están bailando! ¡Están bailando! ¿Tú vas? ¡Están bailando por allá. ¡¿Dónde es la pie? ¡Tré aquí güey! ¡ BACK! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No va a escapar! ¡No va a escapar! ¡No va a escapar! ¿My host? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya quiere representar a los hombres! ¡Ahora ya tiene que representar a los hombres! ¡Exactamente! ¡No! 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 Ok, yo voy a decir a mi español entonces ¡Ajá! ¿Quién te iba a decir? ¡No! La primera vez que Giovanni llegó acá arriba ¡Oh, ya! Ok Y como él no conoce a nosotros Y le dice ¡Giovanni! ¡No! 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 ¡Aaa! ¡Bájate! ¡Bájate! Otra vez ¡Baja, ¡Baja! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!